buenas buenas bienvenido una vez más a mi canal hoy les traigo un nuevo vídeo de la sección soluciones al minuto recuerden que estos vídeos están destinados a personas con poco o nada de conocimiento en el uso de las herramientas innumerables que ofrece el internet y por ende el uso del computador en esta ocasión estaré presentando una herramienta que podrán usar aquellos que estén interesados en bajar algún vídeo de alguna publicación que aparezca en facebook porque cuántas veces no hemos estado perdiendo el tiempo en el facebook y vemos algún vídeo interesante que nos gustaría conservar pero no sabemos cómo bajarlo así que aquí descubrirás cómo hacerlo y podrás compartir ese vídeo con las personas que tú desees sin más preámbulos comencemos bueno lo primero que debemos hacer es ingresar a nuestro facebook ya cuando estamos adentro del facebook vamos a buscar a ver si aparece algún vídeo así no sea interesante solamente para que veamos cómo funciona la herramienta aquí tenemos un vídeo no existe manera directa de que lo podamos descargar le damos acá que opciones nos da nos da solamente la opción de guardar para verlo más tarde aunque ha registrado en la página pero no es lo que se quiere cómo logramos descargarlo muy fácil vamos a hacer lo mismo que hicimos en el vídeo anterior vamos a colocar aquí vamos a colocar aquí Chrome extensiones nos metemos en la primera opción Chrome Web Store extensiones y acá en la parte superior izquierda donde dice buscar en la tienda vamos a escribir save as.co y aquí nos aparece la primera opción descargar descargador de vídeo para facebook le damos allí agregar a Chrome está verificando aquí nos pregunta quieres instalar descargador de vídeo para facebook le damos a añadir extensión ahí dice que se añadió correctamente esto lo cerramos si queremos calificamos si no pues bueno cerramos acá y volvemos al facebook vamos a recargar la página suerte aquí nos aparece un vídeo de primerito y aquí abajo tenemos las opciones descargar SD y descargar HD alta definición baja definición ustedes deciden cómo lo quieren ver en baja definición yo he descargado y se ven bastante bien en HD por supuesto dura mala descarga y nos aparece esta ventana y en lo que nos de aquí imagen es porque el vídeo está listo para descargarse vemos que este no se puede descargar, está roto vamos a intentarlo con otro aquí tenemos otro descargar en SD este si, vieron que da la imagen que hacemos? le damos aquí donde dice download video y aquí de una B abajo nos está descargando vemos? si te gusta usar la mochila por supuesto le va a aparecer en otra ventana diferente a esto aquí se descargó aquí se descargó vamos a ver si es verdad mostrar todo la mala parte de descargas aquí nos aparece vamos a darle reproducir inmediatamente y aquí está cargando listo se ha descargado el vídeo ven? con audio y todo igual como está en la publicación se ha descargado y vieron? en SD y la resolución es bastante buena así que una excelente herramienta que todos debemos tener añadida a nuestra computadora para que descargamos aquellos vídeos que nos parecen interesantes y queremos conservar bueno espero que esta herramienta que aquí les he presentado les sea de su total agrado y utilidad que cubra todas sus expectativas y le den un gusto que a ustedes mejor les parezca si te ha gustado el vídeo dale pulgar arriba deja un comentario suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para que seas notificado cada vez que subimos un nuevo vídeo gracias por tu visita y hasta una nueva oportunidad